Dimos información a esta hora, establecemos un contacto con Leina Sanguino, ella se encuentra en el sector Bellas Artes de Caracas, donde se lleva a cabo el tercer Congreso Nacional de Cultura. Leina. Sí, Pedro, tal y como lo señalan nosotros, nos encontramos acá en los espacios de la UNEARTE, ya que se lleva a cabo, a partir del día de hoy, el tercer Congreso Nacional de Cultura, que busca entonces así una nueva estructura y organización, y por supuesto focalizar también precisamente los productos que llevan con sus propias manos nuestros cultores populares. Acá más de 280 cultores voceros están en debate en mesas de trabajo, pero vamos inmediato con los detalles con el Ministro de la Cultura, Reinaldo Iturrisa, quien nos va a ofrecer acerca precisamente cuáles son esos puntos que se está debatiendo precisamente con los voceros, los cultores populares, ellos, pues, que han generado toda esta temática. Sí, bueno, buenas tardes. Hoy, este, esta jornada del día de hoy, 4 de octubre, es el momento culminante del Congreso, de este tercer Congreso Nacional de Cultura, un Congreso sobre el que había muchísimas expectativas, hay que recordar que el segundo se hizo en 2007, ya tenemos bastante tiempo, bueno, esperando por este momento, pero es un momento para repensar la cultura en general, desde cuestiones atinentes específicamente a la gestión en materia cultural hasta, mira, hasta el desafío que implica la revolución cultural, la cultura comunal, que son las dos ideas de fuerza con las que hemos convocado este Congreso. Este es un Congreso que está, que se instaló el primero de octubre, primero, dos y tres de octubre, estuvo sesionando en los estados, alrededor de, antes de estos tres días, ya se habían venido dando discusiones, había, se habían estado presentando a lo largo y ancho del país distintas actividades de agitación política y cultural, invitando a estas jornadas de discusión tan importantes, y bueno, hoy están presentes, mira, nosotros contabilizamos alrededor de 9.500 participantes directos en las mesas, en los estados, en todo el país, y hoy están aquí 288 voceros y voceras de cada, de todo el país. En cuanto a la convocatoria, vemos también acá que ellos están exponiendo al público de manera directa, algunos de los productos. Sí, bueno, porque a la par de la jornada central, pues que es la jornada de discusión, la jornada de debate, que está en pleno desarrollo en este momento, hay algunas otras actividades en todo el circuito de Bellas Artes. Bueno, primero, están las mesas distribuidas a lo largo también del circuito, aquí en UNEARTE hay dos mesas de discusión, en el Museo de Arte Contemporáneo hay otra, en la Galería de Arte Nacional hay dos más, y en el Museo de Bellas Artes está la otra, son seis mesas de discusión. Aquí hay una feria gastronómica comunal, tiene todavía oportunidad de venirse para acá, para conocer lo que están produciendo las comunas. También está una feria del Conuco, allá en Los Cabobos, hay la feria cultural acá. ¿Cuál es la feria del Conuco que pudieran encontrar los caraqueños? Es una muestra bastante interesante, que tiene que ver con una de las mesas que se instaló hoy aquí, que es la del ecosocialismo. Hay una propuesta allí, mucho más allá, hay una perspectiva, eso es lo interesante, hay una perspectiva no folclórica, no del hecho del Conuco, como economía de subsistencia. Hay como una interpelación sobre, más bien sobre el modelo de producción, sobre el rentismo. Esta feria cultural que tenemos acá, aquí en el espacio de la UNEARTE, es muy importante, porque aquí están participando nuestros artesanos y artesanas organizados. Esto es algo que está organizando el Centro Nacional de Artesanía. Los artesanos que están aquí no son precisamente los que históricamente tuvieron acceso para venir y vender sus cosas acá. Todo lo contrario, estos son los artesanos y las artesanas que nunca pudieron estar acá, mostrando su creación, y bueno, poniéndola a disposición del público de Caracas, de Venezuela en general. Mira, las discusiones han sido muy intensas, hay, por ejemplo, para hablar con un poco más de detalle, se ha hecho una revisión crítica del funcionamiento del Sistema Nacional de Culturas Populares, ha salido de manera reiterada el tema de las leyes, de la Ley Orgánica de Cultura, que es un tema que está ahí, no hace falta que haya un Tercer Congreso Nacional de Cultura para que sepamos que este es un tema pendiente. El tema de la infraestructura cultural, es evidente que hace falta un plan de, bueno, para mantener, un plan de mantenimiento de nuestra infraestructura cultural, seguramente de aquí van a salir insumos extraordinarios para cometer esa tarea. Entre muchas otras cosas, una preocupación por mucha sensibilidad, mucha disposición, mucha voluntad de vincularse directamente con toda la experiencia comunal, con los consejos comunales. Nosotros invitamos una vez más a los consejos comunales a que constituyan sus comités de cultura, son fundamentales. Mucha disposición de los trabajadores de la cultura y las trabajadoras para vincularse orgánicamente con, es decir, para vincularse, para articularse con el trabajo de las comunas. Mucha sensibilidad, mucha voluntad también para articular con el campo de la educación, es decir, todo el tema de la formación, de la investigación. Ahí es realmente amplio el espectro de los temas que se está discutiendo, por eso serían como los centrales. Quería también, en este ámbito, ¿se busca también crear un plan sectorial de cultura? Sí, cómo no, uno de los otros también lo hemos ya planteado públicamente. Esa es una deuda que tiene en general la institucionalidad revolucionaria. Todos los ministerios estamos trabajando arduamente en pos de crear ese plan sectorial, es decir, de adecuar el trabajo de cada uno de nuestros despachos a lo que ya está definido en el plan de la patria. Nosotros lo hemos propuesto también, han salido muchos elementos que van a, sin duda alguna, alimentar ese plan sectorial. Ministro, la invitación para los venezolanos a que terminen y por supuesto que no dejen de asistir a estos espacios. Bueno, que asistan a estos espacios están todavía a tiempo. Nosotros a través de las redes, en la página web del ministerio, hemos publicado el detalle de cuáles son todas las actividades que se están desarrollando acá. ya llovió, así que no tiene, hoy parece que no fue el cordonazo, o sea, llovió duro, pero no, llovió rapidito, ya ahorita no está lloviendo, de hecho, tiene oportunidad para, bueno, todos sabemos que este es un espacio muy grato, un espacio donde la familia puede, bueno, discurrir, un ambiente muy agradable y además, bueno, toda esta oferta que implica las actividades que están acompañando a la realización a la, sí, a la realización de la, al funcionamiento de las mesas del tercer Congreso Nacional de Cultura. Nosotros mañana vamos a estar en el cierre ya del encuentro, está previsto que sea un encuentro, por supuesto, bueno, cerrado, ¿no?, con los voceros y las voceras, alguna gente, alguna gente que tiene que estar, pues, en ese espacio, vinculada al mundo, eso que llamas el mundo, que llamamos el mundo de la cultura, con el presidente de la República. Eso está previsto que sea en la tarde. A la hora de la tarde. Muchísimas gracias. Bien, han escuchado ustedes las palabras del ministro para la cultura, Reinaldo Iturriza, ofreciendo el detalle de este tercer Congreso Nacional de Cultura que se realiza acá en los espacios de la UNEARTE y que inició desde el primero de octubre. Su cierre es el día de mañana. Por supuesto, la invitación es a todos los venezolanos, caraqueños, que no dejen de asistir a estos espacios, poner su grano de arena, así como también pues ver de manera detallada, de manera directa las creaciones y creatividades de nuestros cultores populares. La información hasta el momento devuelvo el contacto al estudio. Adelante.